Te espere este miércoles a las 8 de la noche el estreno de la segunda temporada de Academia de Padres. Claro que sí, más contenido, más conocimiento, más espiritualidad para ti mamá, para ti papá, aquí en tu Academia de Padres. Y sobre todo mucho apoyo para nuestras familias. Espérenos aquí en Televida, el canal católico de la familia. Te esperamos.